Está en línea con nosotros un queridísimo colega y un hombre que ha estudiado mucho estos temas y por suerte lo tenemos aquí para la segunda edición, es Román Lechman. ¿Cómo te va, Román? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí con la preocupación que se ha generado alrededor de esta información que surgió, un poco de fuentes que tienen que ver con el Ministerio de Seguridad, pero ¿qué certeza hay de que algo así pueda ocurrir en nuestro país? Mira, es un tema muy delicado. Esto, obviamente, tiene que ser un trabajo constante de los sistemas de inteligencia a nivel mundial, obviamente la Argentina. Yo, de lo que discrepo de la información conocida al principio, es que la estrategia ahora de estos grupos facciosos es atacar lo que se llama en la jerga un blanco blando. Sí. ¿Esto qué significa? Que para un sistema de terror montado por ISIS, donde se busca un impacto a nivel internacional, pensando que en el terreno de combate lineal están perdiendo muchos kilómetros y kilómetros de lo que ellos llaman su califato, no me imagino, en principio, una operación de una envergadura tal como para atacar, por ejemplo, los chaciretá. Claro, claro, que era uno de los puntos que se mencionaba entre las posibilidades. Claro, o sea, yo cuando lo leí dije, no, no, pensando cómo están actuando ahora, o sea, si vos analizás los últimos, yo diría, 20 atentados lamentables, siempre fue a poblaciones urbanas que estaban indefensas, ¿entendés? El último ataque estructural ocurrió en Atocha, en Madrid, como consecuencia de la alianza estratégica que hizo José Aznar con Bush hijo, ¿entendés? Entonces, ojo, yo no digo que no hagan el trabajo de inteligencia para evitar que se ataque un blanco a esas características, pero chaciretá está muy lejos, son tres países, tres sistemas de inteligencia. Claro. El impacto es de la geopolítica, de las tapas de los diarios constantes, ¿entendés? Sí, 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 por supuesto, en términos estratégicos es una cosa bien distinta como se vienen dando en los últimos tiempos de los atentados. Yo habitualmente en el aire no doy ejemplos para no dar ideas, pero, digamos, si vos comparás lo que sucedió en los últimos ocho días en el sur de Alemania, nos fueron contra una base militar. Claro, fueron a un lugar donde había personas civiles que estaban allí pasando su día, absolutamente indefensos. Es lo que llaman blanco o blando. Ahora, sí me parece apropiado el tema de, en lugar de ir contra el Vaticano, pensar en una operación argentina. Gracias.